Pues sí, mire, no es lo mismo un pendejo que un chinga tu madre. No, no es lo mismo. O sea que se tabula distinto. Escamas de marrano, alas de flacuache, blancas de unicornio, luces de ellos negros, manos de hurracas, changos con embolia, nalgas para las chinas, del miedo de los pulpos, achiches de tu jefa, la liandra de tus primas, bosques encantados, morenas bien buenos pensados. En la playa, con seis viejas, cotorreando, estoy machiñín, en el campo, en las fiestas, en los afters. Estoy machiñín, abuelo. Miren, yo le mando a chingar a su madre y que vaya puta la chingada. A mí me vale madre que hacen esas cosas. A la verga, a la verga media.